Muy buenos días, es un gusto poder saludarlo a esta hora de la mañana y darle la bienvenida al pronóstico del tiempo. ¿Cómo se encuentra la temperatura en el centro de la ciudad de Monterrey? En estos momentos está marcando el valor en los 23 grados centígrados, el viento en calma, la humedad en 75% y la presión en 1,009 milívares. En el área metropolitana las temperaturas están muy agradables, oscilando entre los 20 y 23 grados, como es el caso para el centro de Monterrey. A Monterrey, Guadalupe en los 20 grados, a Nicolás en los 21, a Podaca, Cadereyta y Juárez marcando en estos momentos los 19 grados. Y al sur de Monterrey vemos que en Santiago los 18, Escobedo y San Pedro y Santa Catarina los 21 grados al momento y García marcando el valor en los 20 grados a esta hora de la mañana. Vemos que para esta jornada continúa la temperatura en descenso, esto debido al sistema frontal que ingresó el día de ayer por la tarde noche, que ya ocasionó también algo de lluvia el día de ayer, incluso se presentó algo de granizo debido a toda esta zona de inestabilidad que está causando este frente frío número 41 de la temporada. Por el día de hoy continúa también esta lluvia presente, no se descarta ya por la tarde, el termómetro alcanzando los 21 grados solamente y va en descenso ya por la tarde noche, llegando a los 16 grados, una noche fresca, lo que estaremos esperando para el día de hoy en esta jornada. Y continúa también la extensión de lluvia para este jueves. El día de mañana se encuentra un cielo medio nublado, lo que estará marcando el termómetro, una mínima de 14, máxima solamente alcanzando los 24 grados. Pero rápidamente se recupera el termómetro para este arranque de fin de semana, así que en casa si tiene planes para este viernes, sábado y domingo, no hay de qué preocuparnos. Se aleja la posibilidad de lluvia, también se aleja la nubosidad presente en nuestra región y las temperaturas mínimas van oscilando entre los 18 y 17 grados para este fin de semana y temperaturas máximas bastante elevadas y calurosas para este arranque de fin de semana, oscilando entre los 31 y 32 grados, temperaturas cálidas, lo que estará marcando el valor para esta semana. Comentarla también en nuestro mapa de satélite, vemos este frente frío número 41 de la temporada que ingresó ya el día de ayer a nuestra región, ocasionando lluvias para el día de hoy, incluso se extienden también para el día de mañana, pero rápidamente este se aleja de nuestra región, permitiendo que para este fin de semana ya continúen temperaturas cálidas, incluso también temperaturas calurosas para este viernes, sábado y domingo. Así que no hay de qué preocuparnos, pero sí hoy tómenlo en cuenta porque se hacen presentes en algunos puntos del área metropolitana de la lluvia para esta jornada. En la República Mexicana, ¿cómo se encuentran las temperaturas? Bastante cálida, vemos que para Hermosillo, una temperatura bastante calurosa para este miércoles, ya en mitad de semana, 36 grados con un cielo totalmente despejado, mismas condiciones se mantienen también para Juárez, en los 28, Chihuahua un cielo medio nublado en los 27 grados, Mazatlán 26, mismas condiciones para Los Cabos, y Tijuana se está marcando para esta mitad de semana en los 20 grados, con un cielo medio nublado. Vemos que para el centro del país, en Ciudad de México, mínima fresca de 13 grados en los 25, Acapulco bastante caluroso para el día de hoy, no hay posibilidad de lluvia, marcando el valor para esta tarde, los 30 grados, Guadalajara una mínima fresca para esta mañana, amaneciendo en los 9 grados, pero rápidamente el termómetro va a la alza, alcanzando los 32 grados para esta jornada, mismas condiciones se presentan para Puerto Vallarta, pero para Oaxaca el día de hoy se presenta algo de lluvia, con un cielo medio nublado, alcanzando los 30 grados para esta tarde. Vemos también que para Cancún, una temperatura bastante agradable, no hay lluvias, un cielo medio nublado con algo de nubosidad presente para esta tarde, alcanzando los 30 grados, Mérida en los 36, con un cielo despejado, Campeche en los 34, y se mantiene así para la mayor parte del país, con un cielo despejado, no hay lluvias presentes, pero sí para Nuevo Laredo, ya está ocasionando esta zona de inestabilidad, que se presente algo de nubosidad para el día de hoy, incluso para Matamoros y también para Tampico, lluvia presente para esta jornada, temperaturas no muy elevadas, la temperatura va a descender alrededor de los 20, 25 y 27 grados, lo que es el caso para Tampico, no hay, el día de hoy algo de lluvia, para Ciudad Victoria alcanzando los 29, Saltillo en los 18, una temperatura fresca para esta tarde, y vemos también que para Torrío en la temperatura llegará a alcanzar los 32 grados para esta jornada, con un cielo medio nublado, el día de hoy, la salida del sol se presentará a las 7 de la mañana con 30 minutos, y el apuesta será a las 8 de la noche, dando un total de luz solar de 12 horas con 30 minutos, hasta aquí la información del pronóstico del tiempo que tenga usted, muy bonito día, yo lo veo más adelante.